¡Hola mis amores! El día de hoy quería hacerles un video un poquito diferente, un poquito más como de consejos de mi parte hacia ustedes porque ustedes me han preguntado muchísimo qué opino sobre el maquillaje réplica, el maquillaje falso, las copias, los dupes, etc. Entonces el día de hoy les voy a hablar sobre ese tema y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Bueno mis amores, si notan mi voz un poquitito rara es porque estoy enferma, pero de todas formas quería hacerles este video porque de verdad me parece muy importante, sobre todo en esta época de Navidad donde uno está comprando demasiadas cosas, demasiados regalos, que es muy importante tener cuidado con las cosas que estamos comprando. No voy a hablar ni de ropa ni de nada de esas cosas porque ustedes saben que ese no es el punto de mi canal, sino de maquillaje como tal y es que dentro del maquillaje está el maquillaje original, que puede ser de alta gama, de gama media o de gama baja, que significa que los precios varían y la calidad de los ingredientes varía. Y por el otro lado están las réplicas de esos maquillajes, pero digamos que hay dos tipos de réplicas, por decirlo así. Están las réplicas que son la copia exacta del producto original, por ejemplo estos dos que les estoy mostrando aquí. Esta de acá es la paleta original de Jaclyn Hill, normalita como es ella, y esta de acá es la réplica y está hecha por otra empresa, por otras personas y tiene la misma forma, el mismo empaque, todo es exactamente igual. Inclusive el código de barras se lee súper igual y no tiene los mismos ingredientes y tampoco tiene los mismos colores y ni siquiera tiene el mismo tamaño. O sea, hay cosas diferentes, muy diferentes entre estos dos productos y eso es lo que me parece importante mencionar, pero antes de adentrar en ese tema quiero hablarles de los otros tipos de réplicas contra los que yo no tengo ningún problema y es que hay, no son réplicas sino que son dupes como tal, no sé si ustedes los han escuchado, me imagino que sí, si ven videos de YouTube y es que hay empresas que se dedican a copiar otros productos más famosos y los hacen a menor precio. Por ejemplo, estos dos de acá, creo que Makeup Revolution es una marca de esas que copia marcas más costosas y hace cosas súper parecidas, súper súper parecidas, casi que iguales, pero a muy bajo costo desde la fábrica de ellos no utilizan el mismo empaque, obviamente, ni los mismos ingredientes, pero ellos sí listan los ingredientes reales, sí van con las normas, digamos, de manufactura de cosméticos y todas esas cosas. Así que contra esas empresas yo no tengo ningún problema porque solamente están imitando, por decirlo así, un producto que está siendo muy pedido, muy vendido, que la gente le tiene muchísimas ganas, pero que no todos obviamente pueden pagar un precio súper súper alto, entonces lo hacen en versión low cost y lo venden y ya, o sea, esa es como toda la idea detrás de eso. Y son dupes y contra eso yo no tengo ningún problema porque la verdad me parece una excelente opción porque no todos tenemos un montón, no, 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 no de plata para estarlo gastando en maquillaje. Pero ahora sí, mis amores, les voy a hablar de las réplicas que les mencioné al inicio y es que con estas yo tengo un problema enorme, enorme, enorme y me da mucho fastidio verlas en Instagram, verlas en todas partes, inclusive en Unicentro hay un stand de puras réplicas de este tipo que les digo yo, les vamos a llamar réplicas malas en este video y lo que sucede es que esas empresas que hacen imitaciones o falsificaciones de maquillaje lo que hacen es copiar absolutamente todo del producto, o sea, todo, desde la caja exactamente igual, los ingredientes exactamente igual, el código de barras exactamente igual, el empaque lo más similar posible, no va a ser de la misma calidad obviamente y las sombras, los colores a lo que mejor lo puedan copiar, así lo van a hacer y los van a poner. ¿Qué significa esto? Que los ingredientes que están en la caja no son los ingredientes que están en el producto. ¿Por qué? Porque si fueran los mismos ingredientes implica que sería la misma fórmula o que sería de la misma compañía, entonces si una compañía está imitando un producto y lo está vendiendo por una fracción del precio, porque la diferencia en precios es bastante grande pero hablando en dólares, y a este punto vamos a ir un poquito después, lo que pasa es que ustedes terminan sin tener una mínima idea de los ingredientes que realmente están en las sombras y yo me puse a averiguar en internet y encontré un estudio que hicieron de pruebas, bueno, de ingredientes de maquillaje, imitación, imitaciones, copia, etc., falsificaciones, como ustedes le quieran decir y en ese estudio se encontró, aquí tengo mis dulces dulces notas, y en estos estudios se encontró que esas falsificaciones tienen sustancias muy nocivas para nosotros, por ejemplo, cantidades muy por encima del límite de plomo, de mercurio, que tienen también aluminio, arsénico, pegamento, gasolina, orina de rata, heces de rata, y realmente todas estas cosas pueden provocar quemaduras químicas, irritación, infecciones oculares, o sea, nada de lo que uno quiere tener, todas las cosas suenan supremamente negativas, y puede ser, y esta sí es una posibilidad, que a ustedes no les genere una irritación como tal visible, pero yo creo que el golpe a largo plazo que están recibiendo en sus ojos y en su salud en general, pues sí es bastante grande y no vale la pena arriesgarse. Y bueno, mis amores, algo que yo he escuchado decir en estos últimos días es que existen las réplicas triple A. No sé si ustedes han ido a los centros comerciales donde las cosas son más baratas, como el San Andresito, cosas así, que le dicen a uno, estos son unos zapatos Nike réplica triple A, o sea, que es lo más parecido a los Nike originales. Digamos que en zapatos, pues sí hay un problema, porque si los utilizas para trotar, no van a tener la misma protección con tus pies, con tus rodillas, bla, 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 pero si solamente los utilizas para tu vida diaria, digamos que no sé si el impacto sea muy grande, pero hablando de maquillaje, no existe esa diferencia entre réplicas triple A, doble A, malas, o sea, para nada. Que sí puedan haber réplicas que sean un poquito mejores en... ¿Cómo se dice esto en español? Se me perdió la palabra, como... ¡Ay, se me perdió la palabra! La voy a poner aquí. Que sean mejores en eso. Pero no significa que sean buenas en ingredientes, ni que eso tenga protección. Otra cosa ahí es que si son tan económicas, porque las réplicas tienden a ser demasiado, demasiado, demasiado económicas, lo más probable es que se estén haciendo en un lugar donde no están protegiendo a los trabajadores, donde los trabajadores probablemente son niños o personas a las que les pagan una miseria, realmente una miseria, y que tienen condiciones laborales terribles. Voy a intentar irles dejando fotos de lo que les estoy diciendo. Y además, el lugar en donde están siendo fabricadas estas cosas no son fábricas con todas las reglas al pie de la letra, sino que son como lugares de garaje, por decirlo así, o sitios súper feos, bodegas súper feas, con nada de las cosas higiénicas en regla. O sea, son lugares asquerosos, de hecho, por eso es que hay eses de rata en el maquillaje. Y realmente uno tiene que ponerse a pensar qué, o sea, qué es lo que le importa a uno. Si que el maquillaje tenga el nombre de fulanito, sultanito, menganito, o que realmente sea bueno para el medio ambiente, para las personas y para uno mismo. Y ahora sí voy a hablar del nombre de las cosas. Realmente eso es algo que a mí me ha parecido muy raro y que yo no logro todavía comprenderlo. Y es que la gente piensa que si compra una réplica de algo de Kylie, por ejemplo, está comprando algo de Kylie, pero más barato. No, no están comprando algo de Kylie. Están comprando algo de una empresa random, hecha en una bodega random, por ahí, en algún lugar del mundo, con unas personas a las que les pagan una miseria, como ya les dije, que solamente imprimieron Kylie en el empaque. Ya, eso es todo. Eso es lo único que tiene de Kylie. Nada más. Absolutamente nada más. Lo mismo con la paleta de Jaclyn Hill, lo mismo con la paleta de Juvia's Place, lo mismo con todo el maquillaje que está siendo replicado. No tiene nada del original. Absolutamente nada. Aparte del nombre, no tiene nada del original y no tiene nada que ver con la calidad del producto original. Si ustedes quieren unas sombras buenas y digamos que no les alcanza para la paleta de Jaclyn Hill, hay otras opciones. Están las paletas de Beauty Creations, son muy buenas, yo las probé y son muy buenas. Están las sombras de Sammy, que a mí me encantan, ustedes saben que me encantan. También, no sé, están las sombras de Vogue, están las sombras de otras marcas que son más asequibles, o accesibles, no sé cómo se dice, creo que asequibles, que son seguras para ustedes, tienen ingredientes seguros para ustedes, tienen colores muy similares y además no les van a hacer daño. Y este tema surgió porque ustedes en el video de la paleta de Jaclyn Hill me preguntaron si la réplica era lo mismo. No es lo mismo. Inclusive estuve viendo la réplica en Unicentro, la de Jaclyn Hill. La paleta de Jaclyn Hill es como ahí. En este momento la agarraría, pero la tengo detrás de la luz, entonces no la puedo coger sin que todo esto se me caiga. Y la réplica es mucho más pequeña y yo estaba viendo los colores a ver qué tal estaban y los colores no son tan similares. O sea, si ustedes le toman una foto se verían parecidos, pero cuando ustedes los ven frente a frente realmente los colores no son similares, el empaque no está bien hecho y realmente no tiene nada que ver con la paleta real de Jaclyn Hill. O sea, yo les diría que si quieren esa paleta ahorren y la compren o si quieren colores similares utilicen otras paletas de Morphe que son un poquito más económicas o como les dije de Beauty Creations y otras marcas que podrían tener los mismos tonos, solo es que implicaría un trismas de trabajo de buscarlo, pero realmente les van a dar buena pigmentación, van a ser seguras, etc. En cambio, la réplica, la copia, la imitación, lo que les va a dar es irritación y probablemente problemas de salud más adelante. Y bueno, mis amores, lo último que les quería decir es que por favor no se dejen robar. O sea, yo sé que hay personas que realmente ni por más que les digan no compren réplicas y les supliquen no compren réplicas, ni yo les esté hablando y les esté diciendo por favor no compren réplicas, puede que las vayan a comprar. Entonces, piénsenlo desde la parte económica si se les hace más fácil, porque realmente las réplicas son demasiado baratas de hacer. O sea, las réplicas son demasiado baratas. Les voy a poner el precio de una réplica de AliExpress por aquí, si es que la encuentro. Y las están vendiendo a precios muy elevados, me parece a mí. O sea, encontré la réplica de la paleta Masquerade de Lluvia's Place, que yo la tengo en su versión original. Y la versión original es súper grande, o sea, es una paleta enorme, ustedes la han visto antes, se las he recomendado mucho. Y la copia es una cosa diminuta, o sea, es una cosita ahí y vale 60 mil pesos. O sea, por 60 mil pesos yo me puedo comprar un montón de sombras de buenísima calidad. Me puedo comprar tres paletas de las sombras de Cole que les mostré, que son muy chéveres. Me puedo comprar una paleta de las de Beauty Creations, que tienen un montón de colores, y no solamente los poquitos que trae la otra paleta. Me puedo comprar un montón, no, 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 de sombras de Sammy. Me puedo comprar un montón de cosas que valen la pena. Y estoy pagando 60 mil pesos por popo de rata en los ojos. O sea, nada que ver, nada que ver. Y bueno, mis amores, yo de verdad quería decirles esto porque me preocupa demasiado que las cojan ingenuas y que no se den cuenta de las cosas que están haciendo estas marcas de tiendas de maquillaje y que les estén vendiendo cosas que no son reales. O sea, si ustedes averiguan que la paleta original, digamos, por un ejemplo, vale 150 mil pesos, y en otro lugar les están diciendo que la paleta original vale 100 mil pesos, piensen por qué hay un descuento de 50 mil pesos. O sea, cuánto está ganando ese distribuidor de maquillaje si les puede vender la paleta tan barata a ustedes cuando en el sitio web original vale 150 mil pesos. Ese es un ejemplo para que ustedes puedan pensar y darse cuenta realmente qué paleta es original y qué paleta realmente no es original, porque no tiene ningún sentido que ustedes les ofrezcan una cosa con descuento cuando realmente vale muchísimo más y ellos, si fuera original, la tuvieron que adquirir a muchísimo más precio y no estarían ganando nada como empresa distribuidora de maquillaje. Así que piensen en eso cuando estén comprando, hagan el trabajo, averigüen en internet, vean, pregunten realmente. Hay algunas tiendas de maquillaje que les van a decir, no, no es un producto original, es una réplica triple A. Como por ejemplo, algunas tiendas a las que yo les estuve preguntando si sus productos eran originales o no en Instagram y ellos fueron sinceros y me dijeron, no, no son originales, pero son réplicas triple A. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a darse cuenta qué es original, qué es réplica y yo la verdad les diría que confíen en los consejos que la gente en que ustedes confían les dan. Por ejemplo, yo les voy a recomendar dos páginas de Instagram que todo lo venden original, no van a encontrar ni una sola réplica ahí. La primera es Color Cosmetics, con ellos he comprado ya dos veces y las paletas han sido absolutamente perfectas. Ellos no venden nada de réplicas ni nada de esas cosas raras y aparecen así como les está apareciendo en pantalla en Instagram. Y también están los de Wildberry, que con ellos tengo un código de descuento por el cual yo no recibo nada, o sea, yo no recibo ninguna comisión con ese código. Es solo un código para que ustedes se ahorren un poquito más de dinero y esas dos páginas son las que yo estoy 100% segura de que no venden maquillaje de réplica. El resto de páginas en Instagram, la verdad, no sé si lo venden original o réplica, no tengo ni la menor idea y sé de muchas que sí venden muchas réplicas. Y de hecho, esta ciudad, Cali, en donde vivo, está llena de tiendas de maquillaje de réplicas y no, o sea, no. Y bueno, mis amores, solamente quería hacerles este video para protegerlas en este momento que todos estamos comprando cosas a lo loco para que ustedes estén más informadas a la hora de comprar y espero que no les entre por uno y ni les salga por el otro y por favor, no compren réplicas en este diciembre ni nunca jamás en la vida. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!